Una madre de familia. Vaya, vaya, miren quién se encuentra por aquí, llevando a pasear a la familia el día de hoy. ¿No es verdad? Bueno, pues cuídalos muy bien, mamá. Y cuídate del halcón. ¡Vamos! 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 Huevo fresco, 95 centavos. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Es una producción de la Warner Brothers para la Televisión! Gracias por ver el video.